¡Muy buenas hermosos! Soy Andi y bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé quién me mandaría a mí a hacer esto, pero el otro día hice un directo de PUBG Mobile y fue brutal. O sea, fue el mejor directo que he hecho de PUBG Mobile, pero porque os portasteis súper bien y porque salieron unos retos súper divertidos. Muchos de vosotros lo sabéis, pero algunos no, y os lo recuerdo. Hago directos diarios en mi página de Facebook, que la tenéis en el primer link de la descripción de este vídeo, y voy a empezar a hacer dos directos semanales de PUBG Mobile jugando con suscriptores en partidas personalizadas. Y también voy a jugar con los colaboradores de Facebook, es decir, si tú eres colaborador, vas a poder jugar conmigo, hablar conmigo en squad, ¿ok? Yo y tres colaboradores. Los que no sois colaboradores tenemos que jugar vosotros contra mí en salas personalizadas de 100 personas. Os voy a dejar por aquí una primera partida de un reto que se me ocurrió, muy divertido, la verdad, salió bastante bien. Pero al final pasa una cosa, no me mola mucho porque la verdad es que por gente así no puedo hacer lo que realmente quiero hacer en cada directo, pero me lo pasé súper bien, fue súper divertido y espero que lo disfrutéis vosotros. Vamos a ir, chicos, a un lugar y es, quiero que cojamos un coche y vayamos al colegio. Y ahí dejemos todos los coches, fuera del colegio. Chicos, por favor, no me matéis, tenemos que hacer este reto todos juntos como hermanos ahí a tope, ¿ok? Por favor, vamos a hacer más salas, así que si os habéis quedado fuera no os preocupéis porque la siguiente entraréis, ¿ok? A ver, si yo me voy, ¿me seguirán? Ahí están. Hola, 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 caracola. Se piensa que soy el otro, se piensa que soy el otro. Se piensa que soy el otro, chaval. Qué máquina, qué máquina. Chicos, voy en busca de un coche. No voy a lootear, ¿vale? Vamos a verlo. A ver si aquí hay coche, chicos, recordad. Tenemos que coger un coche o una moto e ir a fuera del colegio, a ese jardín, ¿vale? Y a ver si podemos, pues no sé, coger muchos coches, muchos. Pero, por favor, no me matéis. No looteéis arma porque no la necesitamos, por favor. Si me queréis matar, venid, pero con la cara destapada. A ver, coche. Coche, coche, coche. Eso es una moto. Eso es una moto. Vamos a ver. ¡Eh, moto, moto! Chicos, tenemos que batir el récord de coches. Buscar coches por todo el mapa, por favor. Y lo bueno... ¡Un coche! Lo bueno es que os montéis muchos en un coche. ¡Aquí! Y busquemos un coche. Vamos. ¿Hola? Ah, por un coche, chicos. Así, así, así. ¡Vamos, todos! ¡Ah, me encanta! ¡Go! A ver. ¿Hola? Es que tampoco oigo. Ni oigo ni puedo hablar. ¿Qué está pasando? Vale, en busca de coche, por favor. Moto, coche, lo que sea. Y todos aquí a colegio, que lo voy a marcar. Aquí quiero ir. Ahí, chicos. Uy, ahí. ¿Lo veis? Vamos, vamos, vamos. Queremos un coche, chicos. Queremos un coche. Queremos una moto. Queremos algo. Queremos un Nacia. Queremos un Jeep. Queremos... Si hubiese helicópteros, cogeríamos helicópteros también. Si se te escucha doble al ex... ¡Eh, un buggy! ¡Al otro lado, un buggy! Muchacho, está ciego, está ciego. Un buggy al otro lado. Me ha escuchado, me ha escuchado. Espera. Llévame, llévame. ¡Yuhu! ¡A por el otro! Muchas gracias, Aldebaran Ruiz. ¡Olar es la mejor! Gracias por la donación, cariño. ¡Buggy, buggy! Oh, yes, sir. Oye, me está gustando, ¿eh? Hay 98 vivos. ¡Ojo! ¡Vámonos! Voy a... Vale. Voy a... El punto marcado... A dejar el buggy en el colegio. Y a seguir buscando. ¿Ok? ¿Por qué matáis? ¡No matéis! A ver, este señor. ¿Usted, señor, se puede bajar del buggy y coger ese? ¿Señor? ¡Señor! Ahí estamos. Gracias, hermano. Vamos al school. ¡Uhú! Por favor, que nadie me mate, por Dios. Quedan 90 personas. No. No lootéis arma. No se puede llevar arma. Respetad. ¡Uh! ¡Qué lagazo! Estelaje es normal. Últimamente, los servidores del buggy mobile están en la mierda, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡No lo puedo creer! ¡Soy los putos amos, tío! ¡Soy los putos amos, chaval! ¡Qué guay! ¡No! 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 ¿Por qué me matas, tío? Me ha matado un tío a puños. Bueno. Me ha encantado. ¡Ha sido brutal! ¡Ha sido brutal! ¡Por favor! ¡Dios! Vaya, vaya un cabroniti, ¿eh? El tío este que me mató a puños. Espero que os haya gustado, chicos, este vídeo, este trocito de directo. Voy a subir más trocitos de directo porque salieron muchas partidas muy chulas. Y ya lo sabéis. Por favor, si queréis jugar conmigo o queréis estar en los directos, al link de la descripción de este vídeo. Y nos vemos allí todos los días. Un besazo y hasta pronto. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Oh, 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 oh